Nosotras y nosotres cuando hablamos de que el proyecto está en las calles, nos referimos a que esto no es solo el panuelo verde, salir y pintarse de glitter, sino formarse, saber cuáles son nuestros derechos, los derechos por los que luchamos y cuál es la ley a la que aspiramos tener. Esperemos que en 2020 creemos que es muy importante que todos estén al tanto de cada punto de nuestro proyecto de ley.